Bien, y habíamos quedado en esta expresión, que el Q de S por toda esta expresión, ahora factorizando, vamos a encargar esta expresión. Nos piden la primera derivada de la carga y la corriente en función de esta expresión. Recordemos que la corriente es igual a la primera derivada de la carga, así que simplemente yendo a la carga vamos a tener la resolución del problema. Entonces, como habíamos hecho ya la transformación de Aeroplast para la ecuación y teníamos ya la ecuación en función de S, lo que vamos a hacer es hacer la inversa de la plaza para volver la ecuación en función de Q, de la carga. Entonces, Q va a ser la inversa de la función S. Entonces, aquí tenemos la inversa de toda esta expresión, factorizando, vamos a tener la inversa de toda esta expresión que va a ser la carga. Entonces, resolviendo, obtenemos la carga y después simplemente pasamos a derivar la carga y tenemos la resolución del problema con 3.2.